A lo largo de los años la escudería austriaca británica ha sido un icono de las carreras en las recientes épocas de Fórmula 1. Lejos de ser patrocinada por la bebida energética más famosa que existe alrededor del planeta tierra, Red Bull Racing ha logrado establecerse en el mundo de las carreras de una forma estratosféricamente rápida. ¿Cómo es posible que una escudería patrocinada por una bebida energética pueda estar sobre las escuderías legendarias como McLaren, Ferrari e incluso Mercedes este año que ha terminado? Sean bienvenidos jueces de carrera a este pequeño resumen de por qué Red Bull Racing promete ser una buena escudería también para 2022. Después de que a finales de los años 90 y principios de los 2000, Red Bull terminara su papel como sencillamente patrocinador de escuderías de la Fórmula 1, entre las cuales estuvo la extinta Sauber, conocida como Alfa Romeo, Red Bull fue capaz de recaudar tantos recursos económicos que a principios de los años 2004 absorbió a Jaguar Racing Escudería que ya no vería carreras en el 2005. Con un logo que causaba sensación por donde lo vieran, comenzó su carrera exitosa en F1 haciendo pruebas con motores Cosworth y atravesando problemas de fiabilidad hasta que por fin en el año 2007, la casa de las bebidas energéticas encontraría al compañero perfecto para llegar al fin del camino hacia la victoria, con un jugoso contrato que beneficiaba tanto a Renault como a Red Bull y reforzada por personal brillante de la aerodinámica como Adrian Newey, el RB3 y el RB4 pilotados por David Colhart y Mark Weber, sentarían las bases para que los años 2009 a 2013 fueran los años más dorados de la escudería en manos de Renault. Con un joven Sebastian Vettel, iría haciendo la revelación año con año, el 2010, 2011, 2012 y 2013 marcaron la pauta para que el RB6, RB7, RB8 y RB9 se convirtieran en los monoplazas más exitosos de la historia de la escudería. Red Bull lo había conseguido, habría logrado que una marca que tenía que ver poco con motores fuera exitosa en la pista. Sin embargo, después en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, aunado a la marcha de Vettel a Ferrari con la búsqueda de pilotos talentosos para manejar los poco fiables RB12, RB13 y RB14 y ante un piloto pisaba los talones a los ingenieros en el rendimiento del monoplaza llamado Max Verstaufen. Red Bull se ve en la necesidad de replantear sus horizontes y decide romper la relación que tanto había dado frutos en los años anteriores con Renault. Mientras tanto, Honda, que había tenido un muy mal comienzo en la era híbrida en su participación con McLaren entre los años 2015 y 2017 siendo un rotundo fracaso, suministraría a partir de 2019 los motores a Red Bull Racing y también a su escudería filial doloroso que desde 2020 se convertiría en Alfa Tauri. Las malas experiencias con Renault hicieron que Red Bull Racing, además de buscar un nuevo proveedor de motores que le permitiera estar en la lucha por el campeonato ante los Mercedes que prácticamente eran el monoplaza y la escudería a batir. Dietrich Matesich, principal propietario de todas las acciones de Red Bull como bebida energética. Helmut Marko, asesor de la actual escudería Red Bull y Christian Horner, director de la escudería. No se iban a permitir pasar por el hoyo de 2015 a 2018 y a vísperas de que Honda había anunciado que terminaría su participación en F1 a finales del año 2021, deciden prepararse para esta situación y fundan Red Bull Power Trains el 15 de febrero de 2021. La compañía ha sido creada para hacerse cargo de la operación de las unidades de potencia de F1 diseñadas y desarrolladas por Honda a partir de la temporada 2022. De la mano con el congelamiento de unidades de potencia y su desarrollo, Honda decidió retirarse de la F1 pero manteniéndose de manera intelectual en conjunto con Red Bull Power Trains. De manera que Red Bull, nuevamente con el poderío económico que le caracteriza, hará que por lo menos de 2022 a 2025 la esencia de Honda tal cual la conocemos en estos últimos años permanezca con ellos y no solo eso, pues la contratación de personal importante que ya lleva más de 20 años fabricando automóviles para Mercedes AMG y el traspaso de todo el personal de la división de motores de alto rendimiento para F1 por parte de Honda hacia Red Bull Power Trains puede hacer que el acuerdo jugoso al que ha llegado Red Bull con Honda se convierta en el desarrollo del mejor motor de la historia que podríamos ver haciéndole cara a Mercedes que tiene los recursos suficientes pero que no podrá desarrollar un motor nuevo. Así que después de todo Red Bull estaría preparado con toda la información proporcionada por Honda para los siguientes años si es que Honda decide retirarse de manera permanente de la máxima categoría del automovilismo. Pero el hecho de que Honda permanezca ayudando a Red Bull de esta manera y decimos ayudando entre comillas porque para Honda lo mejor que le pudo haber pasado es dejar de gastar la multimillonaria cifra de patrocinios en Red Bull y seguir recibiendo el beneficio de la compra de los motores por parte de la escudería austriaca a medida que Red Bull Power Trains va tomando fuerza. Depende de algo que Masashi Yamamoto jefe de Honda ha revelado y que siendo esta la apreciación decisiva que de no haberse dado dentro de la temporada 2019 año en que el gigante oriental de motores de gran calidad firmó la colaboración con los de Milton Keynes habríamos estado hablando de un segundo fracaso en Fórmula 1 para la temporada 2020 y 2021 donde difícilmente nos hubiéramos deleitado con el final de campeonato épico entre Mercedes y Red Bull. Fórmula 1 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 Gracias por ver el video.